¡Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español! El día de hoy jugaremos con este castillo de las princesas más bonitas Play-Doh que incluye 6 barrilitos de plastilina brillante y 3 princesas, Cenicienta, Aurora y Bella. Vamos a sacar todo de la caja y empezar a jugar. Aquí tenemos todo lo que viene en nuestro paquete Play-Doh. Tenemos a Aurora y tiene moldes en la parte de abajo de su vestido, Cenicienta y Bella. También viene con toda esta plastilina dorada, amarilla, fucsia, rosada, azul y morada. ¡Ahora armemos nuestro castillo! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!